No se puede prender ahora si te deje ve bueno si te deje vos que? si tuve de lado peso nadie tengo que meter eso ese tiempo esta muerto no apurate morri apurate apurate pulate lentitud tuya dios miralo no este es un gangster vamos a ir a disparar otro gangster asi que hay que actuar cool como que te acordas? tu no has hecho esto ballers ballers y estos eses asi que no uses explosiones ok? no 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 no